¿No estás alto de ver tus pinceles así despenuchados y abiertos? Pues te cuento por qué te ocurre y cómo hay que limpiarlos correctamente Lo primero que probablemente estés haciendo mal es el tipo de pincelada Por ejemplo, si mueves el pincel de una mona muy bestia y haces este tipo de restregados Tanto más rasques el pincel maltratándolo de esta manera, más abierto se va a quedar seguro Lo correcto es hacer este tipo de pinceladas en la dirección del pincel y con determinación Si cambiamos el color, podemos hacer pinceladas, pero siempre jugando con la dirección del pincel Lo que no hay que hacer es esto mucho Se puede hacer en algún momento y no es problema para pensar que se va a maltratar mucho más el pincel Otra de las cosas que se suelen hacer mal es poner mucha pintura en exceso hasta que llegue hasta la viola Lo correcto sería poner pintura más o menos hasta un poquito más de la mitad de lo que es la longitud de los pelos del pincel Y esto es muy importante porque si ponéis la pintura hasta el final, es probable que se seque y se vaya abriendo poco a poco Otra de las cosas que suelo decir a mis alumnos es que cuando mezclen la paleta no hagan circulitos Porque esto también va a maltratar mucho el pincel Mucho mejor ir en la dirección del pincel e ir girándolo poco a poco para que vaya por los dos lados Le doy una vuelta, le doy una vuelta, le doy una vuelta, le doy una dirección Y de esta manera no maltrataremos tanto el pincel Bueno y esto seguro que lo...